Existen varias formas de conseguir los huevos en Pokémon GO, pero la más común de ellas es girando Poképaradas. Hoy, en la guía definitiva de Pokémon GO, les voy a enseñar todo lo que tienen que saber sobre los huevos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento que vamos ya por el episodio número 3. En el episodio 1 tocamos todo lo que es el HUD, la interfaz de usuario. Y en el episodio número 2 tocamos todo lo que son de los compañeros. Abajo en la descripción les voy a dejar el link a la lista de reproducción para que ustedes puedan ir a ver los anteriores episodios si todavía no lo vieron. Y así poder estar un poco más a tono. Cosas a tener en cuenta antes de comenzar con el video, que vamos a poder llevar solamente 9 huevos en total con 3 lugares extra que los vamos a desarrollar más adelante. Y además que no se pueden tirar. Así que, si tenían esa pregunta, ya se las contesté. Y ahora sí, dicho todo esto, yo soy Eji y empecemos con el video. Lo primero que tienen que saber es que existen 5 variedad de huevos. El huevo de 2 kilómetros, el huevo de 5 kilómetros, el huevo de 7 kilómetros, el huevo de 10 kilómetros y el huevo de 12 kilómetros. ¿Y cómo se consiguen estos huevos? Bueno, muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es ir a los Pokémon y vamos a ver que acá tenemos todos los huevos que vamos juntando a medida que vamos jugando. Los huevos de 2, los huevos de 5 y los huevos de 10 se consiguen girando Poképaradas con un cierto porcentaje. Al girar la Poképarada tenemos un 38,7% de que nos dé un huevo de 2 kilómetros. Para el huevo de 5 kilómetros es un 34,1% y para el huevo de 10 kilómetros es un 27,3%. Por eso es que sale tan poco el de 10 kilómetros. Para conseguir los huevos de 7 kilómetros tenemos que abrir regalos. ¿Cómo abrimos los regalos? Muy fácil. Vamos a nuestro perfil, vamos a la pestañita de amigos que si no lo sabes te recomiendo ver el primer video de esta serie. Vamos a seleccionar un amigo, vamos a abrir un regalo. Lo abrimos, le damos en abrir y ahí nos va a salir un huevito de 7 con una probabilidad. No es que le va a salir siempre el huevito de 7 kilómetros. A mí, en lo personal, hoy no me va a dar ningún huevito porque yo no tengo lugar. Y ustedes dirán, pero abajo es y tenés lugar. Ojo al piojo que acá en el espacio de abajo de todo, en donde dice bonus de almacenamiento, acá solamente vamos a poder ocupar los huevos de 12 kilómetros. Que los huevos de 12 kilómetros nos los dan al pelear con líderes del team Gold Rocket. Que para enfrentarse a uno de ellos simplemente tienen que pelear contra 6 reclutas anteriormente y así poder conseguir radar. Si no, no les va a dar el huevo de 12 kilómetros. Solamente con los líderes. Que bueno, ya en algún futuro veremos un video de los líderes. O también nos van a dar huevitos de premios de 5 aventuras. ¿Qué es la 5 aventura? Bueno, se los explico muy rápido que va de la mano con los huevitos. La 5 aventura es esto, básicamente. Cuando nosotros caminamos nos van sumando kilómetros, ¿no? Y lo tenemos que hacer generalmente con el juego abierto para que nos sume kilómetros. Pero, si nosotros nos vamos a la Pokebola y nos vamos a las opciones. Y nos vamos a esta opción que dice Synchro Aventura y la activamos. Nosotros cuando bloqueemos el celular y esté en la pantalla en negro, esté bloqueada básicamente. Nos va a contar los kilómetros igual. Por más que esté el juego abierto o no esté abierto o lo que sea. Va a contar los kilómetros igual. Y esos huevos que nos dan de Synchro Aventura que son todos los lunes a las 9 de la mañana horario local. Van a aparecer acá abajo. En los bonus de almacenamiento. Dan un huevo de 5 kilómetros al llegar a los 25 kilómetros caminados. Y nos dan un huevo de 10 al llegar a los 50 kilómetros caminados. Yo esta semana caminé bastante. Así que me van a dar un huevo de 10. Ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo crecionamos los huevos? Con incubadora, gente. Las incubadoras tenemos la infinita que es infinita, básicamente, valga la redundancia. Y las otras incubadoras las podemos comprar en la tienda por el módico precio de 150 pokémoneditas. Que ya me las pasé. ¿Dónde está? Acá está. 150 pokémonedas por una incubadora que lo podemos usar hasta 3 veces. O sea, 3 huevitos. O si no, tenemos la super incubadora también. Que también se puede usar hasta 3 veces. Y con esta incubadora, eclosionan mucho más rápido. Es bastante importante. Para un huevito de 10, por ejemplo. Ahora yo se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a los pokémon. Y vamos a los huevitos. Y vamos a poner eclosionar, por ejemplo, este huevo de 12 que yo tengo acá. Que lo gané de un líder del Team Coke Rocket. Vamos a empezar la incubación. Y acá nos van a saltar las incubadoras que tengamos en este momento. Yo tengo 3 de uso de la incubadora normal. Y después tengo bastantes de las super incubadoras. Voy a usar una de las super incubadoras para que ustedes puedan ver que el de 12 kilómetros. Ahora, en vez de caminar 12 kilómetros, me va a pedir caminar 8 kilómetros. Bajó 4 kilómetros el tema de la eclosion. Así que está bastante bien. Ahora, si nosotros tocamos un huevo. Vamos al huevo de 10, por ejemplo. Y deslizamos hacia abajo. Nos van a salir los posibles pokémon que pueden salir de ese huevito. Mucha gente no le presta atención a este apartado. Pero de este huevo de 10 podrían salir de rareza 1. Puede salir Darumaka o puede salir Rockruff. Que todavía no me salió Shiny. De la rareza 2 pueden salir Audino, puede salir Emolga, puede salir Manefu, puede salir Rowlet o puede salir Spur. De rareza 3 podrían salir Riolu, Axiu, Gumi o Noibat. Y de rareza 5 podría salir Shangmo, que es un pokémon bastante, bastante raro. Lo mismo para los huevos de 5 kilómetros. Vamos para abajo. Y tenemos acá que solamente tenemos dos únicas rarezas. Tenemos la rareza 1 que puede salir Togepid, Tirog, Elekid y Magvid. De rareza 2 podría salir Milklang, podría ser Bronson, podría ser Rowlet, Litten o Popplio. Así que está bastante bien. Los dos huevos de 5 son... son regular. No son los mejores huevos, sinceramente. De los huevos de 12 kilómetros podrían salir de rareza 1 Pinewar, Larvita, Scraggy o Bulabi. De rareza 2 podría salir el cocodrilo este que no me acuerdo cómo se llama ahora. De rareza 3 podría salir Absol, Deino, Corupi, Scrap o Salandit. Que ese es bastante, bastante buscado para PVP. No tengo huevos de 2 y de 7 kilómetros para mostrarles. Pero bueno, es lo mismo. Van hacia abajo y ya les va a decir los pokémon que van a salir. Tengan en cuenta que esto va variando según la temporada. Actualmente estamos en la temporada de la luz. Y bueno, en esta temporada de la luz salen estos pokémon. Ahora, una cosa importante que es bastante útil saber es que al eclosionar huevos nos van a dar también experiencia. Si nosotros registramos a un pokémon, sea cual sea, de huevitos, sea cual sea, nos van a dar 1000 puntos de experiencia. Si eclosionamos un huevo de 2 kilómetros nos van a dar 500 puntos de experiencia. Si eclosionamos un huevo de 5 o de 7 kilómetros nos van a dar 1000 puntos de experiencia. Si eclosionamos un huevo de 10 kilómetros nos van a dar 2000 puntos de experiencia. Y si eclosionamos un huevo de 12 nos van a dar 4000 puntos de experiencia. Que es bastante, sinceramente, por huevitos simplemente. Una cosa más que tienen que saber sobre los huevos, además de que eclosionan a nivel 20 máximo. Estos pokémon van a salir de IV 10-10-10. O sea, 10 de ataque, 10 de defensa y 10 de salud mínimo. Eso generalmente para PVP no sirven. No es que no sirvan, sino que no son lo mejor de lo mejor. Ya haremos otro video también sobre eso que es un poco complicado. Pero, básicamente, los IVs de 10-10-10 o 15-15-15 para PVP no sirven mucho, resisten menos, etc. Pero, si nosotros eclosionamos un huevo con una cuenta chica de nivel 5, vamos a decirlo. Nosotros, intercambiamos ese pokémon, por ejemplo, un Salandit hembra, que ese sirve para PVP y es el que evoluciona. Lo cambiamos a una cuenta de nivel alto. Ese pokémon va a tener más probabilidades de tener unos buenos IV. ¿Por qué? Porque a menos nivel de entrenador, menos IV van a tener al intercambiarse de pokémon. Espero haberlo explicado bien. Por cierto, esta data de los huevitos de intercambiar, etc. y todo, me la pasó mi buen amigo Bomber Boy. Así que, muchísimas gracias a él. Quizás se estén preguntando, hay pokémons regionales. Seiji, ¿qué pasa con los pokémons regionales que no se pueden sacar? Por ejemplo, Mime Junior, que solamente sale en la parte de Europa. Bueno, básicamente, vas a tener que conseguir un huevito de allá. No valen los de regalito, porque en los juegos de regalito no salen los pokémons regionales. Así que va a tocar viajar a donde sea que quieras ese regional y girar poképaradas para conseguir un huevo. Y así poder registrar ese pokémon regional. Abajo en la descripción también les voy a dejar una lista con todos los pokémons que salen en esta temporada. Para que ustedes puedan ir a verlo tranquilamente y poder pispiarlo. Y eso sería todo, gente, por el día de hoy. Esto es todo lo que tienen que saber sobre los huevos. Sinceramente no hay mucho más que acotar, me parece. Si se conocen algún truco o lo que sea, déjenmelo abajo en los comentarios y lo agregaremos a futuras entregas. Que por cierto, en la pestaña de comunidad todos los lunes estoy haciendo una encuesta para ver qué próximo video vamos a hacer la próxima semana. En este caso salió un empate entre los huevitos y los gimnasios y las poképaradas. Así que la próxima semana vamos a hacer video de los gimnasios y poképaradas. Dicho todo esto, yo soy Eji y espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido. Si se me escapó algo, por favor déjenmelo abajo en los comentarios. Que para eso está la sección de los comentarios. Para poder analizar de otros puntos de vista todos estos videitos. Y poder traer a futuro videos más avanzados. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísima más. Suscríbanse a este canal para que las poképaradas les dé huevos de 10 kilómetros. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Líderes del Reclutas. Líderes del Team Gorro... Líderes... Líderes... Líderes del Team God Rocket. ¡Suscríbete!